hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo donde veremos blusas estilos para mujer 2024 descubre lo mejor en modelos de blusas muy femeninas y cómodas que son fáciles de combinar y que además son en colores muy bonitos y atemporales para lucir en todo tipo de ocasión son diferentes estilos de blusas con mangas elegantes y en tipos de telas muy finas que se ven de buena calidad es una colección que seguramente nos encantará más de alguna de todas ya que son muy femeninas y estarán en tendencia en este nuevo año si les gustaron regálame un like y bríndenme su apoyo compartiendo este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!